Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy 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 bien. Bueno amigos, vamos a hablar sobre Venezuela que gana nuevo técnico, nuevas ideas, nuevas ilusiones. Para Venezuela en las próximas eliminatorias, lástima para esta llegó José Pekerman a Venezuela. Y ya se ve el cambio, así es. Venezuela gana y además golea a Bolivia. La figura del partido fue Salomón Rondón que marca un hat-trick. Así es, triplete para el venezolano. Bueno amigos, estamos trayendo la narración de la prensa sudamericana acerca de este importantísimo triunfo de Venezuela. Amigos, en México, esto dice Invictos.com. La vino tinto ganó y además gustó en el debut de mi viejo querido José Pekerman. Te queremos mucho en Colombia, mi viejo. En el debut de Pekerman, Venezuela golea a 4-1 a Bolivia, actriz de Salomón Rondón. Y una anotación de Darwin Machis. Creo que lo dije bien, no, Machis. Grosero error boliviano. Qatar 2022 no será para vino tinto, pero se ilusiona a medialgo y largo plazo. Yo también creo que Venezuela va a estar impresionante en la próxima eliminatoria, mi gente. Así que, alistémonos. Y amigos, increíblemente, Salomón Rondón se roba la tapa de uno de los diarios más importantes deportivos del mundo. Se trata de Goal.com. Y les voy a traducir esto que dice. Esta página, Salomón Rondón regresó a la selección de Venezuela por primera vez desde el 2020. Y llega y anota un hack-trick contra Bolivia. ¿Qué tal, amigos? Figurón en Venezuela. Y esto dice SportsCenter Diario Latinoamericano. José Pekerman debuta en Venezuela y con un triunfazo en el estadio Agustín Tobar. La vino tinto en C4-1 a Bolivia por la fecha 15 de las eliminatorias de Qatar. Los goles de Rondón y de Machis. ¿Qué tal lo que dicen en Argentina de Pekerman? José Néstor Pekerman, señoras y señores. ¿Cómo empezó su ciclo en Venezuela? Paliza 4-1 a Bolivia en las eliminatorias. ¿Qué tal esto? Amigos, en España, en España, amigo del diario ASS. Venezuela funciona con Pekerman y Rondón vuelve, pero a lo grande. El equipo de Faridah no tuvo opción y cae en la tabla. Y bueno, amigos, yo me despido con este tuit de ESPN Argentina. Gran inicio de la era de Pekerman con la vino tinto. Venezuela golea 4-1 el local y dejó a Bolivia muy lejos de llegar a Qatar. Triplete, Rondón y uno de Machis para los llaneros. La tarjeta roja la vio Justiniano. Amigos, si sos nuevo no olvides de suscribirte y darme un like al video. Recuerda que es gratis. Nos vemos. Chao, chao.